yo era la viejita de que sabe el como se llama ya es un churriadero aqui, un churriadero era la locura de la gente no voy a ser voy a que lo estoy grabando Pero ya Mayra me oyó. Yes, 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 yes. ¿Tienes algo haciendo? ¿Tienes, tienes, tienes? ¡Ay, no! ¡La Ana nos está grabando! Posá, mija, posá, porque nos están grabando. Falta. La mejor soba. Llegaron los paparazzis. Ría, porque está siendo grabado. Mi mamá, mi mamá, si fue una broma para YouTube. Es una broma de la mira con cariño. Amigos y amigas. Bienvenidos a un video más. Preparando nuestro bastimento, decimos en guate, porque como quieren que hablemos como verdaderos chapines, les voy a decir, bueno, ahorita estamos con Anita alistando nuestro bastimento para mañana porque ya nos vamos a ir a trabajar y pues tenemos que llevar nuestra comida, nuestras almorceras. Ya están ahí listas esperando que salga la comidita para nuestro almuerzo. Y aquí tenemos, ya Anita alistó aquí los guineos, bananos y el complex, puro estilo chapín. Así hablamos los chapines. Bueno, aquí está ya el cereal, los bananos, porque comemos cereal con banano. Y hoy poquito cereal llevamos, porque estamos a dieta. No, ya se nos acabó. ¡Cállese, hombre! Usted, no sé, sí, pero hombre, que se acabó. No, todavía hay, pero miren, ahí está, son las cajas, son las cecidas. Pero están vacías. No, sí hay todavía, pero ya no es del mismo. Miren, nosotros comemos de ese cereal que tiene como chocolonas. No, son blackberries. Son blackberries, dicen. Bueno, entonces, yo estaba grabando las locuras, miren, pues. Ay, sí. No, no solo enfrente de cámaras, sino que atrás de cámaras también. Y mi teléfono estaba apagado. Ni cuenta médico, no, Anita lo encendió, porque cuando hicimos la transmisión, el teléfono se apagó justo cuando yo le puché para cortar la transmisión. Se desmayó. Ya ni tiempo le dio, porque se le cayó el corazón. Ajá. Y pues, este, miren. Sí, me movió, Lesslie. Es por el calor de fuego. Quítese, porque es un gran parásito que tiene ahí. Es la solitaria. Es del moreno. Miren, este, Mayra está haciendo un antojo ahí, porque dice que el moreno, con la prueba, la embara. La embara asó. Me asó en una vara. Ajá. Y está haciendo. ¿Qué creen que estoy haciendo? Miren, pues, no le bastó la pacaya que le dieron. No, que va, está haciendo más, miren. Más pacayas. Pacayitas envueltas en huevo. A ver, ¿quién sabe de qué son pacayas? Miren. Ya las he... Bueno, los buenos chapines van a saber que son pacayas. Ajá. Miren, miren, por ahí, paisanos y algodros que conozcan las pacayas. Miren, hice pacayitas envueltas en huevo. Y aquí las estoy hirviendo en una salsita y no he probado si pica, porque... Ay. Porque para mí, yo necesito que pique un poquito. A ella mucho le encanta el chile. Ah, pero llevo de la botellita. Sí. Porque Anita llora con el chile. No me la prepare muy salada, porque ya le dije que no me gusta que me prepare comidas saladas. Sí. Ya me le venía la pared. Ay, se me voló la cabeza. Ay, qué... Ya vio cómo hice los ojos. Ay, no. No, le veo porque a veces se me pone dereca. Es el sueño. Es que ya... Ya siento que me duermo. Ya siento que me duermo. Y ya... Después de la transmisión, comimos piña. Miren. Comimos piña. Ahí están los bananos. Están los aguacates. Está el azúcar. Están los pajaritos tapados. Bueno, en una ocasión dijeron que ¿por qué tapábamos los pajaritos? Sí, pero ya le expliqué a la señora. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, bien hecho. Y no va... No va a apartar su... ¿Cómo se llama? De lo que hace temprano de su... De su cereal. Cereal, digo yo, de su cómplice. Avena. Mire, pues. De su avenita. De su avenita. ¿Qué buscas ahí vos, avenita? Ay, me mareé. El yogur. Sí, ya se está pegando lo mareado. Ay, en serio. Algo me brinca aquí. Un nene. Es mi hijo. Sí, ya le parió mis cabas. Miren, pues. Mayra. Ella tiene que comerse lo que... Mire, pues. Le voy a enseñar lo que llevamos. Lo que llevamos ahora. 20 y 8. Lo que llevé yo. No, yo llevé... Miren, ahí tiene escondido los huevos. Escondido los tiene ahí. Miren, porque ya no se los quiere comer. Y ahorita ella quería comer de otra forma. Yo llevé huevos con... Revueltos con cebolla morada. Y... ¿Y cómo se llama? Y chile. Entonces, este... Me encanta el cilantro. Miren, como si tuvieran cucharas. Miren, como con la pinza las estaba volteando cuando las estaba envolviendo en el huevo. Ay, sí, pero... Es que lo que pasa... Lo que pasa es que no te apereza venir a lavar trastes después. Ana. ¿Yo para qué les voy a hablar mentiras? No. Póngamela a usted. Ay, la Marte. Por favor. La Marte. Y también la de mi esposo. Por favor. Sí. Hola Marte. Bueno, pero no se enoje. Me gusta grande, chiquita. Ay, a mí me gusta grande. Ay, yo agarré la que no era. Ay, mi amor. ¿Van a querer una o dos? Una o dos. Una o dos. Ok, yo me voy a llevar. Yo se lo con una. La otra se la vamos a echar a Don Santi. Ay, pero yo quería el cilantro. Espérenme. Vaya, échelo. No importa. Y por aquí tenemos también... Este... La cafetera donde hacemos café. Y ahí es donde se lleva Mayra su licuado. ¿Aquí la entrada? Sí. Donde lleva Mayra su licuado. Y miren, nos queda tarea para mañana. Y miren Mayra, todos cruzados. Me dejó los bananos ahí. Y yo no los tenía cruzados. Y así es lo que se me cruzan unas telas. La telita. Y así es lo que se me cruza la telita. Ay, no la Angelis. Como si estuviera sorda. ¿Segura que una aquí? No sé si alcanza para que me eche unas cuatro. No está bien. Una o dos o... No importa. No importa. Sí. Está rico. Miren, ahí está el chorizo para la que preguntaba que dónde los compraba. Los compra en la michoacana. Y miren, no hay necesidad de echarles aceite. Miren, cuando se van a freír. Ellos sueltan ese montón de grasa. Miren. Y ahí compró tres libras. ¿Va, Mayra? Compró tres libras. Y miren el puchito. Bueno, nosotros ya comimos y se dieron cuenta en la transmisión. Había casi todo. Pero, ay Dios, había bastante, ¿cómo se llama? Bastante manteca, ¿va? ¡A la marde! Te trajiste toda la tienda, mi mamá. Ahí sí. Bueno, entonces. Aquí me estoy en el medio. Yo he hecho una. El otro es de la Nayeli. Sí, eso es para Nayeli. A ella sí le gusta la pacal. La Nayeli va a desayunar ahí y va a llevar. Sí, se me dio la sabía. Y la Nayeli le hizo un dibujo a Nayeli. ¿Enseña el dibujo, Mayra? Aquí hay para Don San. Miren el dibujito que hizo. A ver, ¿quién sabe quién es ese dibujito? ¿El otro, Nayeli? Ese no van a saber quién es. Solo los que lo han visto. Solo los que han visto estas caricaturas van a saber quiénes son esos dibujos. Ana. Ajá. Ahí queda para Don San. ¿Para su desayuno, Don San? Sí, el de la niña y el suyo. Ah, vaya. Muchas gracias. Yo se lo eché una, pero como esa le eché el restito del huevo. Ah. Ahí, mire. Por eso yo. Esta, pero no me va a hacer la pacaya porque la pacaya me encanta. Pero. Ajá, sí. Así nada más. Eché dos aquí. Como esa es solo para sobrevivir, no para engordar. Me engorda ya estoy. Ya sabe que yo voy siempre encima. Pero yo no la aguanto. Porque usted está más gorda que yo. No la aguanto. Qué chido. Qué chido. No la voy a tapar porque está caliente. Vaya, solo haga el otro más para allá para donde está la tostadora de panes. ¿Por qué? Ahí porque está quedado muy a la orilla. Ay, le va a botar el gato. Va a venir mi nene y lo va a botar. Bueno, nuestra otra. Ah, falta la leche. No, ya. ¿Ya? Ya. Ah. Ahí está. Ya empacó la leche. Ya, ya la tengo ahí. Miren. Ya la tengo en el vasito. Ya. Ya sacó la leche. Y les cuento que mañana nos vamos a ir a lavar porque tenemos mucha ropa. Mañana vamos a ir a lavar porque Anita va a ir a meter su ropa a la lavadora para que le salga seca y doblada. Quemada. Y pues la pachita para mí la va bien. No, ahí tengo una yo más chiquita. Enseña. No, hasta el fondo está. Hasta el fondo. Ah. Y esto. Ah. Es que son tan ricas las doble X. Las dos X. Yo tengo la mía ahí. Ahora les voy a explicar por qué razón yo digo a veces de que soy modelo. Porque chaparrita y gordita como la modelo. Miren. Miren. Aquí está. Está la mamá, la hija y el nieto. La regalaron y ahí están arrinconadas. No, pero esa me la voy a tomar. Su pachita. Mañana. Esa es mi pachita. Ah, ok. Ahí guárdenme. La vuelvo a arrinconar. Sí. Bueno, les voy a mostrar. Bueno, la otra vez dijeron que por qué se abrían las dos puertas de la refri. ¿Por qué se abren las dos? Sí. Es que. Sí, mi hijo. Es que es. Vas a comer ahí cada comidita. Ya le interrumpo siempre. Siempre disculpa. Bueno, entonces yo creo que ya nos vamos. ¿Cuántos minutos más? Once. La Yemi está comiendo. Los shampoos ahí se quedaron. Ahí se quedaron los shampoos. Miren, ahí está la Yemi. Ahí está comiendo con el pelón. Y miren, nosotros ahí dejamos los shampoos. Ay, yo iba a quitar. ¿Ya estás comiendo? Ah, chorizo. Chorizo con bijolito. Con bijolito. Y quesito y crema. Pobre la Yemi. Nunca ha tomado una shampo. Yo me la quedo viendo a mi tía. Pobrecita. Bueno, entonces nos vamos. Allí con. Dejamos. Los dejamos con la Yemi. Comiendo. Algunas personas te mandaron saludos ahí, mija. ¿Sí? Sí. Dale muchas gracias ahí a las personas que te saludaron. Saludos para todos. Y muchas gracias. Saludos, saludos y acordarse de mí. Gracias. Muchas gracias. Y ahí un tal José Pérez. Y, ¿cómo se llama? Y Elías Martínez también. Saludos ahí a mi amigazo Elías. Me mandó mensaje por WhatsApp. Pero como yo estaba haciendo tarea, no pude venir para acá. No estaban en el envío. Entonces me dejaron de mandar saludos. Saludos ahí a Elías. Yo sé que miran los videos, yo lo sé. Bueno, entonces muchísimas gracias ahí por todos los que preguntan por Yemi. Y se les agradece mucho de todo, corazón. Y los volvemos a saludar. Hasta la próxima. Adiós, Yemi. Adiós.